Muy buenas a todos amigos, aquí Maverick Valeroy, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a 7 Days to Die, versión 1.0, ahora sí, versión 1.0 estable en este universo de 28 años después. Modo de mente, modo pesadilla, los zombies corriendo ahí como locos, así que vamos a acabar de poner nuestras cositas al día, soltaremos por aquí... Vamos a ver, teníamos algo de comida, de hecho deberíamos ir comiendo, esto nos daba 10 de comida, 10 de agua, los panes, hicimos pan de calabaza y decíamos que nos daba de comida 12, a diferencia del pan de maíz, 10. Salud, 6, un puntito más, bueno, no está mal. No es, no es de todas maneras, no es lo que uno espera, eh. Bueno, el cafetito este yo creo que también es bueno que lo llevemos por ahí, de hecho, granos de café, vamos a poner a hacer un poco más, ¿no? Tenemos pólvora y tenemos agua, ¿no? Así que vamos a poner a hacer un poquito de café, si podemos hacer primero el de melaza, vamos a ver, 6. ¿Cuántos granos de café tenemos? Esto que consume. Consume 1, entonces 6, vale, no sé por qué en realidad, nos siguen quedando otros 6. Que los hacemos así, total 22 minutos, ¿vale? Así que vamos a calcular, venga, ahí se pasa, así que bien, soltamos el agua que nos ha sobrado, bueno, lo llevamos estas 8, y llevamos algunas flechas de hierro, que por cierto tendríamos que poner a hacer unas cuantas... Vale, esto así, pam, 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 una miel, tal, los kits de reparación en principio podríamos o deberíamos incluso dejarlos. Eh, yo creo que sí, ¿no? Tampoco vamos a gastar tantas balas, eh, como para... Podríamos soltar la pasta, eh, las balas no, la pasta, y los kits de reparación, ¿no? Vale. La carne podría también. Bueno, ahí estuvimos haciendo cositas el último día, vamos a ver si podemos aquí programar, aunque no tenemos nada de hierro, bueno, sí, algo de hierro había, ¿no? Algo de hierro había, aunque poquito. Tenemos madera, sí. Vamos a... A poner a hacer algunas puntas de flecha. Eh, yo qué sé. Y cien. Vale, yo creo que está bien. Colocamos algo. He dicho cien. Eh. Bien. Vale. Bueno, que vaya haciendo, ¿no? Y con el carbón, pues nos aseguramos... ...que va a tener... ...para algo de rato, ¿no? Venga, vendí tantos minutos. Que funda esto. Y nosotros nos vamos a ir haciendo alguna misión. Eh... Vamos a ir comiendo, mientras tanto. Puntos de nivel cero. Aunque nos queda poquito, ¿eh? Para subir nos queda poquito. Venga. Busca limpia. ¿Nos vamos a ir así en plena noche? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque... O porque, ¿por qué? Porque, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? ¿Dónde estará nuestra bici? ¿Por aquí? ¿Por aquí nos marca? Venga, aquí la tenemos. Porque, ¿qué más da? Porque si los zombies corren ahí a pleno día, ¿no? ¿Qué más da? Ir por la mañana que ir por la noche. Si van a correr igual. En un busca limpia no debería haber ferales. No debería. Pero tampoco nos podemos fiar nunca de nada. Ya sabéis que aquí la gente está muy loca. Eh... A plena noche, con mal motivo, los ferales se despiertan. Es decir, que siempre hay como que más posibilidades, ¿no? De que nos aparezcan ferales. Y bueno, recordemos que nos hicimos nuestra armadura de predicador. Vale, ojo, que no me quiero quedar aquí atrancado. Nunca sabemos lo que puede pasar. Vale, yo pensaba que esto estaría más cerca. Aún nos quedan 170 metros. Bueno, nos estuvimos haciendo, como digo, nuestra armadura de predicador. Ahí tenemos un airdrop también a 130 metros. Joder, con el arbolito. Venga. Venga, 80 metros por aquí. A ver si nos acordamos al salir de la misión. Ese buzón parece que está mirado ya. Bueno, estoy oyendo algún zombie. Ahí estás. ¡Oye! ¡Opa, aquí ven! Parece que te lo has llevado en toda la boca, ¿no, amigo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? La valla te impide, ¿eh? Hace las cosas bien, ¿verdad? Bueno, este buzón lo tenemos ya vigilado. Vamos a... Parece que es esta casa, ¿no? De Wottom Residence. Sí, señor. Nos venimos aquí. Por supuesto. Nuestra bici preparadita. Para salir por patas, sin decir a falta. Bueno, yo creo que no hay nada que tengamos que dejar. Lo que sí, preparemos esto. Vamos a ver, bloques cuadrados. Y yo creo que teniendo madera... Vamos a hacernos unos bloques de madera también. Por si acaso. Y nunca se sabe, ¿verdad? Nunca se sabe. Venga, cogemos la misión. La aceptamos. Y vamos a echar un ojito... A todo lo que tenemos por aquí. Incluido el buzón, ¿eh? Estaba mirado. Pues lo tanto, ahora estará disponible para nosotros. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Y qué tenemos? Adicto a la tecnología, volumen 2. Mantenimiento. Evita que tus robots se conviertan en basura. Los robots y las porras. Aturdimiento, o sea, creando un 20% más lentamente. Vale, me acabo de acordar que en realidad no deberíamos... No deberíamos coger... Digo, ir viendo las revistas antes de tiempo. Bueno, vamos a echar un ojo aquí. Yo no sé si habrá alguien. Joder. Hostia, macho. Hostia, macho. Ya, dos hostias que nos hemos llevado, ¿eh? Dos hostias que nos hemos llevado. ¿De dónde ha salido ese tío? Pues igual de arriba, ¿no? Es posible. Es posible que de arriba. Venga. A ver, por aquí habrá agua turbia. Por aquí más agua turbia. No, cerveza. Mira por dónde. Vale, pues oye, bien. Ni tan mal. Bueno, pues si podemos desde aquí. Aunque a mí me gustaría subir a echar un vistazo, ¿eh? Vale, comida para gatos. Un cafetito. Vamos a ver si nos dejan subir. Si no, tendremos que poner unos bloques. Bueno, saluditos a todos. En especial a los miembros del canal. Evidentemente que estáis siempre ahí echando una mano. Vale, pues mira. Aquí está la caja de antes. Y esta es la de ahora, ¿no? Dos shampways. Vamos a verificar ahora que tengamos nuestras armas cargadas. Siempre. Y tenemos una revista de fabricación de semillas. Esto. Disentería cero. Comida uno. Salud cero. Bueno. Venga, no vamos. Es que no sé si vale la pena comérnoslas. Anda ya, hombre. Vale. Esto lo podemos scrapear para ir ahorrando algo de espacio. De hecho, tenemos la bici ahí fuera, ¿no? Por lo tanto... Bueno, está a puntito de amanecer. Mira, eso es una buena noticia, ¿no? Quieras o no. Quieras o no es una buena noticia. A ver, lanza. Recordemos que estamos en modo de mente, ¿eh? Dificultad al máximo. Los zombies corren. Y yo me siento un poco aturdido, ¿eh? Cuando uno empieza a jugar siempre se siente así como medio aturdido. Fijaos la cantidad de hostias que nos hemos llevado ya en un momento. Aturdimiento total. Aturdimiento total. Tenemos que comer. Tenemos que comer porque hay que empezar a recuperar salud. Además de que... Bueno, la vida está... La vida está ahí como que tiritando, ¿no? Bueno, ya tenemos veintipico puntos de salud más. Aseguraos. Venga, aquí tenemos una amiguita. Hostia. Tres amigos. Vale. Venga, vamos a aprovechar antes de que nos rompa los bloques, ¿eh? Porque tres son peligrosos, ¿eh? Recordemos. Fijaos. La pupita que nos han hecho en un momento, ¿eh? Nos han dejado 83 de vida, tío. Hay que seguir comiendo. Hay que seguir comiendo. No quiero gastar vendajes así fácilmente, ¿no? En un primer momento. Y menos cuando nos hace falta comida en la barra de alimentos, ¿no? Siempre hay que estar atento a eso. Hay que estar siempre atentos a eso porque... Bueno, pues si te hace falta, ¿no? En un momento dado... Si nos hace falta en un momento dado comer, de lo más absurdo es estar gastando botiquines, ¿no? O vendajes. Que todavía no podemos craftearlos. Por lo tanto... Bueno, pues es una forma, ¿no? De no gastar o de no malgastar recursos. Bueno, luego daremos otra... Otra vueltecita. De momento... Lo importante es centrarnos en... En nuestra salud. Miraremos solo... Hombre, una pieza de armadura... De piezas legendarias, ¿no? Vale, aquí tenemos a dos. Vamos a ver si les damos fácilmente, sin que ellos golpeen demasiado la puerta. Dame, hombre, me meto al espinazo. Ahí están estos dos, que caen rápido. Que caen rápido. ¿Veis cómo hemos recuperado salud, eh? Comiendo simplemente. Hombre, hombre. Mira esto. Por cierto, no tenemos piedras, ¿eh? 129 de 135, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Vale, lo que decía, revistas. No las vamos a leer, ¿por qué? No las llevamos a casa. ¿Por qué? Pues porque nos hicimos una... Hombre, mira aquí el tesorito, ¿eh? Una pieza, ya ves tú. Qué tesorito. ¿Y el gatito qué? Pues nada. Nos hicimos una armadura de nerd. Y eso nos da... Por cierto, las armas, ¿eh? Que yo decía... Sí, están cargadas. Sí. Que nos da puntos extra, ¿no? De habilidad. En caso de leer revistas. Y eso hay que... Hay que saber y sacar partido. Madre mía. ¿Cómo te la has comido, nena? Vale, esa no te ha matado. Pero lo importante es que no me golpees. Bueno, no sabemos quién viene. Vamos a cerrar por si acaso. ¿Vienes o qué? ¿No vienes? Vale, ¿dónde más está? ¿Dónde más? Aquí. Muy bien. ¡Ay, en todo culete, eh, amiga! Amiga Marlene. ¿Qué te ha pasado, tía, en el culete? ¿Te has comido algo que no te esperabas? Mira, revisamos esto. Los... Clavos ya podemos scrapear. Ahí tenemos una piedrecita, ¿eh? Lo cual me tranquiliza. Y muy bien, ¿no? Aquí el sofá con la tele. Solo te faltaba la PlayStation, amigo. Para tener un Kelly ya de lo más preparado. Sándwich mohoso se lo come su culetera madre, ¿no? Que digamos, lo digo así, con voz flojita, ¿eh? Y bienvenidos, os decía, a todos a esta versión 1.0. Ahora sí. Le hecha de hierro. Ah, vale, claro. Este no. Este no. Ahí está. ¿Hay algo o no? ¿Eh? Una mochilita. Hay que saber buscar siempre, ¿eh? Hay que saber buscar, ¿eh? ¿Os dais cuenta o no? Que sea luego tonterías lo que nos vienen dando, ¿no? Esto hay que cogerlo también, que son polímeros. A ver, ojo, que no sabemos quién viene. ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo! Otra hostia que nos hemos llevado. Mira, vamos a abrir aquí, que esto nos lleva... Lleva afuera, sí. Donde está nuestra... Vale, el baño lo hemos revisado. Nos faltaba esta habitación. Aquí tenemos una estantería donde suele haber revistas y nos dan una de bateadores. Está bien, no es nuestra especialidad. Pero vale la pena, ¿no? En cualquier caso. La caja fuerte. Teníamos alguna ganzúa, ¿no? Ojo que estoy oyendo a alguien, ¿eh? Tenemos una ganzúa. Venga, vamos a probar suerte, ¿no? Si hay una ganzúa, igual hay suerte. Y se abre la primera. 8, 7, 6, 5... Pues nada. No hay suerte. Bueno, pues esto se abre en un plis plas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Fijaos lo rápido que es abrirla. Ya la tenemos. Y son 9 flechas de hierro, ¿vale? Que nos vienen bien. Y una lanza de hierro de nivel 1. Que me la quedo por lo que vale, ¿no? La repararemos y eso se puede vender. Bueno, luego vendremos... Luego vendremos aquí a desmontar las cositas y tal, ¿no? Venga, echamos un vistacillo rápido a la cocina. Rapidito. Café. Sí, café. Sí, señor. Vale. Lo malo a veces de abrir la puerta al exterior. Pues es que ya estamos oyendo por ahí algún amiguete que podrían perseguirnos. Ah, vale. Si aquí no hay nada más. O sea, que ya... Revista de cocina. Una patatuela. Que no nos engañemos. Emo venía aquí solamente por esa patata. Ahora que la tengo ya... Yo ya me siento feliz. Shamu, whey, jamón y cerveza. Venga. Bueno, pues había que subir al piso arriba, ¿verdad? Vamos al piso arriba. Vamos a ver las escaleras donde estaban. Si no me equivoco, era por aquí. Vale. Por aquí tenemos el... Ah, no. El sótano es por donde hemos venido. El sótano es por donde hemos venido. Vale. Entonces esto era por aquí. Vale. Piso arriba. Venga. Vamos a ver. Un poquito de sigilo. Hostia. ¡Ah! Yo a ti no te he visto. Vamos a dejar que entre. Y nos vamos para abajo. Porque la mamma esta es de lo más dangerous. ¿Eh? De lo más dangerous. Mira, aquí tenemos una puerta. Bueno, mamma. Ahí estás. Venga. Hostia, macho. Vale. Ojo, bueno. La mamma ha muerto. Eso ya me deja tranquilo. Y Dios. La piel de gallina, ¿eh? No lo hemos hecho mal. No lo hemos hecho nada mal. Eh... Porque nos hemos llevado, creo que solamente un tortazo. Así que me siento orgulloso, ¿eh? Bastante orgulloso. Sí, suministro un médico. Pero no quiero coger nada. Antes de... Yo diría que están ahí dentro, ¿no? Los dos. Pero bueno. Tú que tú. ¿Dónde me sales? Venga, el skate. A ver, hombre. Te vas a paseo. Yo diría que ya estamos. Yo diría que ya estamos. Aunque sigue diciendo quédate dentro. Ah, vale. Pero porque nos faltan coger los suministros, ¿vale? Así que vamos a darle caña. Mira, 10 flechitas. De las que estábamos crafteando nosotros. Botiquín vacío. Qué lástima. Y a ver si observamos, ¿no? Alguna cosita de esta versión estable. Bueno, como mínimo... Vamos a poner los FPS, ¿no? Debería ir mejor. Claro, ahora estamos a... 54. Hostila un poco, ¿eh? Va bajando a 40 en algún momento. Venga, aquí tenemos los suministros. Y vamos a ver si ahora sí que ya nos dice... Eso es. Que hablemos con el vendedor. Venga, pues un poco de trabajillo. Esto es tela. De desmontaje. Vamos a ponernos encima... Venga, puedo quitar yo creo que el café, ¿no? Si hemos sobrevivido... A ese momento. Aquí tenemos un crackaboot. Y una bolsa de armas. Esto nos viene también fenomenal. Venga, revistita guerra táctica. Es de rifles de asalto. Y bolsa de armas. Tenemos, hombre, una mira holográfica. Ojo, ¿eh? Vamos a ver si nuestra K soporta más mods. No. Lo que sí haría yo es cambiarle esta mira. Aunque eran por dos. Pero me gusta más esa, ¿eh? La holográfica. Me gusta más. Y aquí tenemos el cofre. Con una escopeta de dos cañones. Que nos viene que ni pintado, ¿eh? De hecho, yo estaba esperando que nos la activasen. Unas cuantas flechas de hierro que ya dejábamos crafteando. El botiquín, tal. Y estamos llenos. ¿Qué hacemos? Pues venga, tiramos esto y esto. Vale. Ahora vamos a ir viendo si nos hace falta tirar alguna cosita más. Por aquí había, entre otras, un armario. Ahí tenemos suministros médicos. Por el pasillo también había más suministros médicos. ¡Gracias! 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 Igual vale la pena bajar, ¿no? En un momento dado a la bici. Bajamos en un momento. Pues ya lo tenemos. Hemos acabado de coger todas esas cositas. Vamos bastante cargados. En plan... De revistas y demás. La verdad, un poco absurdo. Si coges las revistas in situ, pues facilita, ¿no? Facilita el disponer de slots vacíos. Pero bueno, sabiendo que esa revista, digo revista, esa armadura de nerd nos va o nos puede dar puntos extra, ¿no? Puntos extra de nivel de cualquier cosa que leamos, pues dijimos que valía la pena, ¿no? Por lo menos intentar, pues eso, que cada vez que cojamos alguna cosita interesante... Ahora bien, claro, yo ahora me pregunto, ¿no? Pregunta del día, ¿no? ¿Es mejor... Vamos a pasar por casa primero. ¿Es mejor llevarnos la armadura? Igual sí. Igual sí, porque claro... Hostia, joder la hostia, ¿no? Nos ha dejado la bici baja del 40 al 26, ¿eh? Ojito, ¿eh? Pues yo creo que sí, ¿no? Que igual va en la pena... Igual va en la pena... Llevarnos la armadura. Vamos a parar esto, que ya está. Venga, soltamos así unas cuantas cosas en los principales cofres, que esto ya va a hacer. Que dispongamos de unos cuantos slots. Slots. Vale, aquí tenemos nuestra armadura de NER. Veis, y dice 15% más de posibilidad de puntos de habilidad adicional. Así que la vestimos y nos leemos las revistas. Veis, desbloqueaste médico 2, molde de escayola, tal, tal, tal. Y la de escopetas. De dos cañones calidad 1 y nos han dado una de calidad 2. Así que vamos bien, ¿eh? Aquí tenemos la de armaduras. Tenemos dos. Y la de cocina. Tarta de queso de calabaza. Vale. Vale, pues venga. Nos volvemos a poner nuestra armadura. Cogemos la pasta. Nos llevamos todo lo que... Todo lo que está listo para la venta. No sé si vale la pena subir... A por el agua. Sí. Está todo ya a tope. La ponemos a hervir. Al final veo que llegará un momento... Vale, aquí por lo visto me ha faltado un poquito, ¿no? Entonces son... Veintipico minutos, ¿no? Veintipocos. Venga, le metemos otro por si acaso. Ahí pillamos los cafés. Y venga, yo creo que con que soltemos... Las latas, por ejemplo. Aquí vamos a dejar... Esto. Y los mods. Para abrir un poco de hueco, ¿no? Las cervecitas. Venga, y la cámara también podríamos dejarla aquí ya en fabricados. Que la cámara no la voy a vender. Por lo menos no de momento, ¿vale? Nos vamos a ver al pesado de Rekt. Que ya sabemos que es un mamonazo. De los que te insulta. Hasta jartar. Te insulta hasta jartar. Pero no vamos a dejar... No vamos a dejar que nos amedrente, ¿no? Muy buena, señor Rekt, ¿eh? Me saco la pipa porque como te pasa este vuelo los sesos, ¿eh? Vale. 50-60 de experiencia y 734 fichas del casino más 34 de bonus. Y nos ofrece una revista que ya hemos visto. 60 balas, 100 de pólvora, 250 de adoquines o 10 con el molotov. Entonces yo me llevo las 60 balas. ¡Hombre! Hemos acabado ya el nivel 2, ¿eh? Elige uno armado hasta las dientes. Dos revistas que serían de armaduras. Dos revistas de herramientas. Dos revistas de mazos. O el volumen 4 de tierras baldías que dice agua. Si me necesitas agua descubrí este truco para purificar el agua. ¡Hostia! Esto podría ser un mod de esos típicos del casco para ir bebiendo agua por ahí, ¿vale? Me voy a quedar con las dos de armaduras. Me voy a quedar con las dos de armaduras. Vale. Y nos da una tercera recompensa. 10.000 de experiencia. 150 flechas de hierro. 300 balas de 9 milímetros. 150 de escopeta. O 150 de 7.62. O 1.000 munición de torreta robótica. Pues 150 de 7.62. ¡Hostia! Y otra recompensa más. 1.000 más. Y nos ofrece un mod esquema de modificación. Culata, retráctil, armado hasta los dientes 2. Que esta sería la de armaduras de nuevo. Me llevo de nuevo esto. Vale. Hostia, pues nada mal, ¿no? Bien, ahora si le pedimos algún trabajo, vale. Tenemos que venir mañana. Porque si no nos va a volver a dar alguna de nivel 2. Así que de momento nada. Le ofrecemos que nos deje mirar su inventario. Y le vamos a vender las cositas que tenemos para él, ¿no? Venga, 100 por un cuchillo de caza nivel 1. El luteador, con suerte, volumen 1. Nos da 100 pavos. Tenemos una pepita de plata de 50 pavos. Una pistolita de tubería, revuelve de tubería nivel 1. 40 pavos. ¿Qué más? Esto no se lo vendo. La lanza de hierro se nos ha olvidado reparar. Así que no se la vamos a vender hoy. Las botas de leñador, dice, regeneración de la resistencia corriendo más 4. O sea, corriendo. Ni movilidad, ni duración máxima, tal, pues se las vendo. No me interesan botas de leñador. Aquí tenemos otra revista más de 100. Y según veo, ya no hay nada más para venderle, ¿vale? Nada más, correcto. Así que vamos a mirar. A ver, ¿qué tienes tú, REC, para nosotros? Unos fuelles avanzados. No estarían mal. Acero, tie, pan. Palos afilados. Esta se la compro, sin duda. La revista de lanzas. Aquí tenemos esquema de modificación de bolsillo doble para armadura. Que no está nada mal. Esto se lo podríamos pillar. Ahora que son 2.200, ¿eh? Ojo. Nada barato. Al filtro de agua no llegamos ni de coña. Así que habrá que seguir viendo. ¿Y qué más? ¿Qué más de interés? Tiene REC. Carne cruda, bidón de gasolina. Hostia, macho. Estación química. Estación química, tío. 14.000 pavos. Lo malo es que luego va a reponer el loot. No llegamos. Modificación de castador de tesoros. ¿Esto qué es? Esta modificación para la cabeza mejorada con IA aumenta la velocidad de aprendizaje y mejora la capacidad de un usuario de descubrir botines valiosos y tesoros enterrados. Más 10% de encontrar mejores botines, radio de tesoros menos uno y 10% de ganancia de experiencia, ¿no? A ver, ¿qué más, tío? Motor, modificación de bolsillo para armadura. Uno. Bueno, parece que tiene bastantes cosas, ¿eh? Parece que tienes bastantes cosas, pero ninguna que nos interesen, quitando esa mesa química, atuendo de minero. Esto que nos da. Costo de resistencia por herramienta, menos 5. O sea, nos hace gastar menos estamina. Vale, tío. Pues vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar, por si acaso, la mesa química, ¿no? Aunque este esquema, tío... Este esquema me podría ayudar, ¿eh? A ir un poco más ligero. Vamos a ver cómo vamos de mods en nuestra armadura. Yo sé que estamos petados. Y ahora tenemos también... Mira, ¿veis? Aquí tenemos una de 1. Y si no me equivoco es este, el de más 1, ¿no? De protección. Es que no, no lo voy a comprar. No lo voy a comprar porque podemos hacer ese mod. Que, de hecho, lo vamos a hacer ahora mismo. Ahora mismo porque podemos cambiar por esa... Por esa ropita, ¿no? Que estamos llevando. Yo creo que vale la pena. Y ya tenemos un punto más de protección. Y esa ropita lo que nos hace es protegernos de la temperatura. Así que... Mucho mejor lo que nos da el mod. Vale, aquí tenemos, mira, más cositas para leer y para... Y para vender también alguna revista más. No pasa nada. Ya que no hemos podido reparar la lanza... Venga, aquí es de reparación. ¿Dónde es...? Eh, eh, eh. ¿Qué dices, tío? No, 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 no. Se nos ha ido la flapa, tío. Se nos ha ido la flapa. Y hemos pillado ahí... De toh. De toh. Bueno, no pasa nada. Venga, esto se ordena así rápido. La... Yo quería leer alguna receta más. Por lo tanto... Bueno, esto no lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar a partir de ahora... En la bici. Venga, cuatro de armaduras, eh. Hostia, lanza de hierro de calidad cinco, eh. Y tenemos la tres. Pues venga, vamos a hacernos una lanza. Una lanza de hierro. Venga, rastreamos. Porque esta va a ser la mejor de hierro que podemos tener. Vamos a ver, fabricados. Cincuenta de estos. Madera ya tenemos. Nos faltan pellejos. Que son seis. Y cintas que estarán en fabricados. Tenemos cintas. No. Bueno, pues hay que hacerlas. Tenemos pegamento y tenemos cema. Así que cap problema, ¿vale? Venga, cinta de embalar. Eh, eh, eh. Que hemos dado a la T. Cinta. La. Cinta de embalar. Venga. Vale, seis. Que son las que necesitamos. Y ya no tenemos más, eh. Vamos a ver el mod. El mod de bolsillo doble. Ah, no. El que yo quería hacer era este, ¿vale? Mira, una cinta más. Vamos a necesitar. Así que tendremos que bajar. Vale, pero de momento podemos hacer nuestra lanza de hierro de nivel cinco. Y vamos a parar un momento porque quiero recortar esos dos minutos. Porque quiero ver, quiero que veáis la diferencia entre una lanza y otra antes de terminar este vídeo, ¿vale? Venga, pues ya tenemos nuestra lanza. Así que vamos a ver. Incluso con mods. La de nivel cinco, 28,3. Y la de nivel tres, 24,6. O sea, estamos haciendo ya más daño aquí con los mods. 28,3. Vamos a ver ahora cuándo le metamos los dos mods. 32,3. O sea, ya bastante más daño, eh. Lanza de nivel cinco de hierro. Y nos podríamos permitir meterle un mod más. ¿Tenemos alguno? Bueno, este se podría poner. El de cazador. Vamos a ver. Voy a cogerme así unos cuantos. Cabeza ponderada no lo creo, eh. Pero bueno, pues si acaso. Y aquí se podría meter más mods, no. Vale, miramos la lanza. A ver si alguno de los mods que hemos cogido. Mira, pues el de cazador y cabeza ponderada. La cabeza ponderada dice así. Agrega la posibilidad de aturdir y ralentizar a las víctimas. Venga, pues. Ah, vale. O sea, habría que quitar el desangrado. Para meterle este, ¿no? Aturdir y ralentizar. Y este dice 10% de posibilidad de causar herida de sangrado. Yo creo que nos interesa más el de ralentizar, eh. Así que el de sangrado lo vamos a dejar. Y estos que son más para bates también. Bueno, amigos. Llegados aquí. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado de esta misióncita. De este nivel. Que hemos conseguido ahí este puntito. Ya veremos dónde lo metemos, eh. No nos precipitemos. Porque el maestro de las lanzas todavía nos pide el nivel 10. Y la cosa está un poco... Un poco chunga, ¿vale? Me gustaría la tolerancia al dolor. Pero también nos pide fortaleza 5. Así que ya necesitamos 2 puntos también, eh. Nos reduciría las pérdidas de salud un 15, ¿no? Ahora estamos en un 10. Un 15% menos. Y un 60% menos de quedar aturdido. Bueno. Son cosas que tenemos que explorar. Vamos a guardar ese puntito. Dejadnos un buen like. Suscribiros y compartid. No olvidéis para echar una mano al canal. Si es que os gusta. Si estáis siguiendo la serie. Interesados en esta versión ya estable. De 7 Days to Die versión 1.0. No olvidéis también que podéis hacer miembros del canal. Para tener acceso anticipado a contenido exclusivo. Y dicho esto. Mucha suerte. Y nos vemos en los próximos vídeos. Con muchas más aventuras. Y nos vemos en los próximos vídeos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias.